Así es, compañeros, nos encontramos en el barrio La Victoria, al occidente de la capital del departamento del Cesar. Como pueden notar, esta sequia que se llama sequia Las Mercedes, hoy la pueden ver tranquila y apacible, pero ayer, durante un torrencial aguacero en horas de la tarde, esta sequia se convirtió en todo un río que causó afectaciones a estas familias que se encuentran a orillas de este afluente hídrico. Desesperados, así se encuentran estas familias que temen lo peor cada vez que se asoman las lluvias en Valledupar, pues casi al instante la sequia Las Mercedes arrasa con todo a su paso. Eso se llenó, se botó por lado y lado, y como baja basura por todos lados, usted ve que yo tengo rillado ahí por evitar eso, pero eso no se mete. ¿A usted qué se le llevó? Dos gallinas, tres pollos y un gallito. Los otros los pude salvar porque me metí al charco y los saqué. Hace cinco días también se nos creció la sequia. Allá a la vecina, como ya ustedes se dieron cuenta, se le metió el agua. Esto ya llevamos tiempo de estar sufriéndonos. Todas estas inundaciones, se las tiene que aguantar una. Amanece todo encharcado, los platitos no pueden recreasarse. Este muro de cemento acá y es relleno porque por acá se filtra el agua, se traspasa el agua y se nos mete a la casa. Y como ves, la sequia, se sube el muro, aquel que está señalando mi hermana, aquel muro. En medio de lágrimas, Jenny Ayala pide ayuda a las autoridades, pues no quiere volver a repetir lo vivido hace más de 20 años con la pérdida de un familiar. Ayúdenos, ayúdenos. Nosotros necesitamos, tenemos niños, aquí hay tres niños, cuatro con él que está grande. Ni Dios lo quiera, se crece y nos ahoga un pelado. Ya se hace que sea un hermanito mío. ¿Hace cuánto? Él tiene como 22 años muerto. Esta es la calle 18A, también afectada por la inundación de la tarde de ayer. Esta calle finaliza justamente a orillas de la sequia. Hace dos años existía un puente peatoral que fue destruido por otra creciente. Hoy los habitantes exigen que este puente sea nuevamente reconstruido. Sin embargo, la misma comunidad hace un llamado para que no se sigan echando basuras a la sequia, las Mercedes, pues esto también provoca su desbordamiento. La gente no cuidan la sequia, le echan mucha basura, esto no se puede, la gente no entiende. Y ustedes la están mirando, cómo está el sucio, mire cómo está la bolsa, cómo está el mure. Más que todo desde allá arriba, allí, ahorita vigilan por allá arriba para que vean cómo está el mure. Este problema ya se ha vuelto una constante cada vez que llueve en la capital vallenata. Estas familias se han acercado a las autoridades para pedir la ayuda y la... Amigos de Valledupar, docentes de Valledupar, les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al consejo por el partido Alianza Verde número 2 en la lista. Hoy estamos aquí reafirmando nuestro compromiso con las bases trabajadoras de nuestro querido municipio, en especial por los docentes de Valledupar. Por tanto, llegaremos al consejo a promover las verdaderas políticas públicas serias y la educación será nuestra bandera en ese recinto. Ya saben que el 27 de octubre no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal. Que viva el magisterio de la ciudad de Valledupar.